Televisa presenta ¿Qué será de mí si no te dejo? Si no estás conmigo Quedo entre la nada, me muero de frío ¿Y cuánto te amo? Corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir ¿Cómo estás conmigo? Me muero de frío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti No hay nada que fingir No hay nada que fingir